Música Para mi prensa escuela es llegar con el periódico debajo del brazo al Salón Profes, está encartada, yo cuál encartada, que es que de aquí vamos a sacar todo. Es algo como diferente que nos saca de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados, como de la monotonía en la que vivimos y nos lleva como a ser diferentes, a expresarnos diferentes y de algún modo a sentirnos diferentes. Hoy en día prensa escuela para mi es un laboratorio de ideas, en un laboratorio se mezclan, se articulan, se juegan con elementos, se trae de aquí, se trae de allá, se experimenta. Es una ventana y es darle la posibilidad a los chicos de que miren esa ventana desde perspectivas diferentes, con otros ojos, que generen conocimiento, discusión, posiciones, crítica, que la transformen, que la recreen, para mi ese es el referente básico de prensa escuela. Prensa escuela es como la libertad, la libertad a través de un papel. Yo considero que ha sido una forma de liderazgo y de liberar a través de la escritura. Nos hemos acercado más a nuestra comunidad. El leer noticias le permite a los estudiantes hacer comparativos y el leer noticias les permite a ellos identificarse con cosas que han pasado en su comunidad. ¿Qué dijeron a mi casa cuando se dieron cuenta que yo estaba en prensa escuela? Pues mi mamá fue la que más se emocionó porque mi mamá decía, ve una periodista en la casa, qué chévere. Muy buenos días, estamos aquí nuevamente con nuestro noticiero Prensa Amiga y nuestro grupo de corresponsales periodistas del mañana. La posibilidad de tener un medio escolar nos da la alternativa de tener una memoria histórica de lo que hacemos todos los días. A mí me gusta mucho hablar con los abuelos porque uno con dos abuelos aprende mucho, mucho, muchas cosas. Pues yo antes preguntaba, ¿cómo surgió todo esto? Ahora por prensa escuela ya sé los métodos para preguntar ese tipo de cosas. Las preguntas que uno debe plantear para investigar. Entonces, los abuelos me van contando, por ejemplo, Tintán. Tintán es alguien fundamental en la historia de este barrio. Y Tintán cuenta cómo ha sido el proceso de formación del barrio y de la escuelita. Es una manera de incentivar a los estudiantes a escribir, de confrontarlos con los textos, con las realidades. Porque aparte de que se lee la prensa, se lee con textos. La primera experiencia para mí fue muy difícil porque era un artículo sobre divulgación científica y me costaba como, no sé, ¿cómo voy a poner esto en palabras para que gente como yo entienda? Es la posibilidad como de hacer visible cosas que normalmente en la cotidianidad no se pueden ver. Pienso que ese es como el valor especial del medio escolar. Recuerdo mucho una entrevista a la persona encargada de la CEBACA en el colegio. Ella me contaba cómo empezó a trabajar, cómo se ha sentido, qué logros ha obtenido. Me pareció importante destacar a esta persona ya que, aunque ella siempre permanece en la institución, para muchos es invisible. Se les ha dado voz y ellos han sido líderes informativos de lo que les preocupa. Han sido activos, son observadores constantes y siempre pretenden dar a conocer eso que les está preocupando en este momento. Antes yo ni sabía pues que lo que era el barrio, ni que la escuela, pues la María José Bascobar tenía 100 años. Pero gracias al periódico yo me di cuenta que tenía 100 años, que era un patrimonio para la vereda, que Don Manuel sabía la historia. Entonces me parece que por medio de prensa escuela uno puede hacer saber a los demás muchas cosas. Para mí significa muchísimo el que los muchachos se hayan apropiado de su realidad. Pero no tanto se hayan apropiado de una realidad, sino que quieren escribirla, sino que la quieren comunicar. Para ellos era tan sencillo salir de su casa y encontrarse un caballo ni se miraba el caballo. Cuando a ellos ahora son capaces de, mientras llegan de su casa hasta la escuela, escribir las cosas tan sencillas que primero eran insignificantes y cómo empiezan ellos a darle significado a la realidad. Cuando escribimos por ejemplo un lugar, no simplemente es un lugar ya en la escritura, es algo más que eso. Cuando entrevistamos a una persona es más que entrevistar, es dialogar, es conocer. Cuando ellos sienten que lo que hace, por insignificante que sea, toma un sentido y una valoración diferente cuando el otro lo lee o cuando el otro lo interpreta. Entonces tienen esa visión de sentarse junto a la prensa y lo que comentábamos hace un rato con alguna de ellas. Claro, es que yo ya tengo que pensar no solamente mi punto de vista, sino el punto de vista de las otras personas. Y preguntarme cómo estoy reactando, será que lo que la persona que me está leyendo, si me está entendiendo, si estoy siendo coherente. Yo creo que lo más importante es dejarles claro a los chicos, desde un comienzo, que justamente eso, deben, pues que no van a escribir para ellos y que justamente deben tener cuidado a la hora de escribir y eso es algo que ellos han tenido y pues que han interiorizado bastante. Que no van a escribir para ellos, sino que las demás personas son las que los van a leer y que esas personas se pueden ver afectadas por lo que ellos escriban o no. La verdad es que nosotros teníamos un periódico, pero no teníamos buenas bases sobre cómo hacer una entrevista, una crónica. La verdad yo no tenía ni idea que existía el perfil. Entonces cuando entramos a Francia Escuela y nos dieron una cantidad de información que fue muy útil para llenar y complementar más nuestro periódico, hacerlo más fuerte. Entonces fue, la verdad, una oportunidad excelente. Me parece que conocer los distintos géneros periodísticos me parece que da tantos elementos, inclusive, para que un profesor de español desencadene las ganas de escribir en los muchachos. César es el profesor de español de séptimo a once y él ha hecho unos esfuerzos muy especiales por hacer un periódico mural. Solo que siento que sería muchísimo mejor donde nos involucráramos muchísimas más personas, de tal manera que eso no sea una cosa de un solo profesor, sino donde hayan tantas personas que lo estén pensando y cuando tantas personas lo están o lo estamos pensando, yo sé que eso tiene un efecto distinto. Mi nombre es Luciana, yo escogí sueños porque quiero llegar más allá con el colombiano. Prensa Escuela no es solo para las niñas, es que Prensa Escuela es una gran riqueza para el maestro. Prensa Escuela, ojalá pudieran participar padres de familia. Es que la noticia está, ¿qué marca la diferencia? ¿Qué vamos a hacer con la noticia? Es que eso es una cosa de todos los días, eso no determina nunca. Porque Prensa Escuela hace que crezcas como persona y también que crezcas como estudiante. Me parece que estos talleres me ayudan como a quitar muchos miedos que uno tiene acerca de uno mismo y de los demás. Yo soy muy asocial, yo tengo muchos problemas para relacionarme con las personas. Entonces cuando en Prensa Escuela te dicen, tienes que ir a hacer la entrevista de alguien y uno no sabe cómo acercársele a la persona. Y cuando rompe el hielo se da cuenta que es uno el que está poniendo la barrera y no es la otra persona. Realiza una entrevista a cualquier persona de la universidad, encuentra el hecho noticioso y redacta una noticia de mínimo tres páginas. Y estamos haciendo pues como un trabajo de Prensa Escuela, así lo primero que te gustaría como empezar a hacer cuando te gradúes. Yo he visto transformación, no solo académica, sino y lo más importante competencia ciudadana, estilo propio. Los muchachos ya frente a una noticia no son los mismos. Ya dan sus conceptos y uno se pone a ver que son muy relevantes a la hora de uno entablar un diálogo con ellos. Se vuelven más críticos, inclusive ellos mismos se dan madera. Ellos empiezan a hacer como ese plano comparativo de lo que escribían antes y después. Y entonces se dan madera. Dicen, ¿qué estábamos haciendo? Y frente a la noticia entonces no nos volvemos tan insensibles. Así siempre cuando escribo todas las ideas se me vienen a la cabeza entonces termino haciendo como un rollo y a la vez nada. Entonces aprendí en el proceso del año pasado y este año a organizar bien mis ideas. Yo en noveno creo que no era como tan elocuente, mis escritos no eran muy buenos que digamos, pero con el pasar del tiempo por la formación del taller pienso que ahora escribo de una manera distinta. Aprendí a redactar mi lectura, mi ortografía y solté más la pena. Que yo salía a exponer algo y era con las manos heladas de la pena, de los nervios. Listo, nos reunimos de nuevo. Chicos, qué bueno hacer la dramatización. Vamos a partir de allí. Periodistas, los estamos esperando. Los muchachos han mejorado en oralidad, en escritura, en procesos de lectura. Eso, eso, pues eso salta a la vista. A usted en el colegio lo ponen a leer, pero por ejemplo, a usted no le enseñan la importancia que tenga una coma, un punto, un punto y coma. Usted compre esa escuela, ya es puntual y lo hace. Y eso da incluso buena presentación de usted mismo. Se ha notado en el transcurso de este proceso que los muchachos de verdad han mejorado muchísimo en su escritura y la forma en la que llevan a cabo las entrevistas. Y saber que no solamente se pueden limitar a esta forma de periodismo, sino que también hay otros perfiles. Es algo que ha ayudado muchísimo. Hemos tenido, por ejemplo, ya la satisfacción de ver como una niña Luisa, que la veía aún un poquito tímida, es una niña que se arriesga a escribir y que cuando lo hace, lo hace bien. Entonces yo pienso que han sido logros que se han alcanzado gracias a programas como los de Prensa Escuela. El colombiano la cara ha cambiado, nada es igual, y Prensa Escuela ya está caminando, dejándose en miras de amor y de paz. Prensa Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. Prensa Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. Prensa Escuela, un sueño de amor y un mundo mejor. El colombiano la cara ha cambiado, nada es igual, y Prensa Escuela ya está caminando, dejándose en mi.